Yo no sé si supo, pero el martes estuvimos hablando en la sección Alotico acerca del origen de la palabra tuanis. Del tuanis, yo no lo escuché, andaba ahí haciendo unos trabajitos. Claro, se está trabajando. Bueno, el martes hicimos este viaje por el pasado y el origen de esta palabra, la cual es de origen Malespin, un tipo de código o clave inventado por un general salvadoreño para comunicarse en secreto. Especialmente en San Mateo, varias familias mantuvieron la tradición de hablar en Malespin. Bueno, y precisamente de San Mateo es del lugar que les vamos a hablar a continuación y de donde nace la siguiente historia, porque justamente allí vamos a conocer más detalles acerca de una de las personas o de los habitantes que nos puede dar fe de que utilizan este dialecto, pero no lo hicimos ahí en el parque ni mucho menos. No, ¿dónde entonces? Ah, nos fuimos específicamente a un lugar de Orotina que a ustedes les va a gustar, se les va a hacer familiar y creo que tiene que ver con zapatos. Pues voy con ustedes. Vamos a ver. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es Cali, madre, cortor, ya va. ¿Usted es Tato? ¿Me desiguales? Don Tato, qué pena, es que no lo entiendo, pero vea, es que tengo estos zapatos destapados y necesito que usted una ayuda a poner las plantillas, ¿me dijeron que viniera aquí? Sin poche fuzbi. ¿Cómo, perdón? Sin poche fuzbi, ¿y él es muy infelicuális? ¿Qué pena, don Tato? Pero es que no entiendo ese dialecto en que me habla, ¿cuál es? Un malespín. Pero yo no sé hablarlo. Pero lo puede aprender, es fácil. ¿Cómo? ¿Usted me enseña? Yo tengo la clave. Sin poche fuzbi, ¿y él es muy infelicuális? Durante cuatro décadas, don Tato se ha convertido en un experto zapatero. Aquí se remiendan o se hacen nuevos. Cocidos, con cuero. Como dice Tato, son zapatos para toda la vida. De cinco de la mañana a siete de la noche. Este no es su trabajo, es su mayor pasión, la cual acompaña con música. No quiero negar lo que estuve celoso, al ver que con otro te burlas de mí. Y así es, así es, eso era malespín, ahora es como es, ¿verdad? Hasta con música suena bonito el malespín. Así no, el pelamón, es bonito el malespín. ¿Se la tira cantando Tato? ¿Usted no entiende lo que canta? No, no, por nada. No, no, yo no le entiendo nada. ¿Ha escuchado usted hablar de ese lenguaje del malespín? A Tato. Dice la tradición que fue inventado como una especie de clave por el militar y político salvadoreño Francisco Malespín. Incluso, algunos aseguran que llegó a utilizarse durante la campaña de 1856. El malespín consiste en intercambiar las letras del abecedario. Bueno, ya estamos listos para recibir una clase de malespín. ¿Cómo empezamos? Mira, comienza por la A. La A se cambia por la E. La B por la T. La C no se cambia. La D tampoco. La E por la A. Ahora escriba una frase ahí. No te pierdas el informe 11 a la 9 de la noche. El malespín. El malespín, sí. Tuanis. Tuanis. Esta palabra es originaria del malespín. San Mateo de Alajuela es uno de los lugares donde aún encontramos personas que hablan malespín. Allí fue donde nació Don Tato, que luego se casó y llegó a Orotía. Yo nací en Inquilto de San Mateo. Dicen que varias personas de San Mateo tienen todavía el conocimiento del malespín. ¿Cómo lo aprendió usted? Sí, varios, varios de la edad mía sí saben hablar del malespín. Lo que pasa es que yo los puse más en práctica, entonces lo hablo mejor que ellos. César Herrero, Cuchillo y Meli. Casa Herrero, Cuchillo y Palo. ¿Y en su caso? Casa Herrero, Cuchillo y Palo, que no me gustan los zapatos. ¿Nunca le ha gustado? No, no me gusta, me estorba mucho. Me quiero caer con zapatos, me cambio así más seguro estoy de todo. Ahora le voy a poner un reto, ¿acepta? Con muchos gustos, claro que sí. ¿Cualquier canción usted la puede trasladar al malespín? ¿Cumpleaños feliz? ¿Caña dulce? ¿La del moño colorado? Quizás muchos de los términos que utilizamos provengan de este argot, el cual por cierto no es tarde para memorizar, pues así podemos seguir siendo parte de la historia.